No me mientas ni me digas que me quieres porque yo sé bien que tú eres manejada por un ser instrumento de placeres como todas las mujeres que a la carápula se van y al mentirme que debías de consumirme tus promesas que de paso aborrezco más y más mi corazón destrozado tan enfermo y olvidado ya no te puede querer venderán otros tiempos mejores vendrán la quietud y el olvido entonces vas a saber lo buena y lo mala que has sido la vida tendrá que enseñarte el camino que no has conocido entonces verás como tú pagarás al saber lo que es ingratitud has de venir algún día a pedirme que te quiera entonces vas a saber que ha sido larga mi espera y que todos los placeres manejados por un ser mi corazón lastimado tan enfermo y fatigado ya no te puede querer venderán otros tiempos mejores vendrán la quietud y el olvido entonces vas a saber lo buena y lo mala que has sido la vida tendrá que enseñarte el camino que no has conocido entonces verás como tú pagarás al saber lo que es ingratitud